Este fin de semana arrancamos nuevamente con las pruebas combinadas. Iniciamos el torneo de Duatlón, va a ser la primera fecha a realizarse en la distancia sprint. Se corren 5 kilómetros, se pedalean 20 y se vuelven a correr 2 y medio. Y se estará realizando en el autódromo de la ciudad de Obrá. Y bueno, el torneo constará de 5 fechas, digamos, son 4 fechas y una final. Y esperamos que se pueda cumplir con el grupo de los atletas, que el clima nos acompañe y que sea un nivel alto. Sabemos ya que tenemos atletas provenientes del país de Brasil y de Paraguay, que le van a dar un marco muy importante a la competitividad. Así que bueno, vamos a estar ahí a la espera de un buen evento.